No sé si se lo más, no sé si se lo más, no sé si se lo más, no sé si 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 lo más. Narvaza on the beat. Que lo verde de donde, ninguno me buscan, ninguno me topan, todos estos se enconden. Baje con el combo, pone tus santana que respeten orden. Pa' hablar la verdad, nosotros enseñale cómo es que se corre, como uno la corre. Te dieron dos días pa' que me rompiera. Mamá huevos, pasan dos semanas, si ustedes supieran lo que es la cartera. Ustedes ninguno se pasaran los tiempos de antes, ya no es como era. Eso de una nomo te la jala, pa' eso es que sirven, pa' hablar pila de mierda. Ver de frente, ninguno diparra, retírense comentarita. Tú eres comediante o dime que lo que es. Te embalaste en el parque mulal y cuando los co-colos te explotan los pies. ¿Dónde diablo? Tú eres tricolor, ven y dilo pa' acá, pa' ver quién te lo cree. Tú eres un tricolor pero sin verde, bifeando con uno, tú eres un D de tres. No hay chance pa' tombo, bloqueando los chotas como si mi nombre diquen bemo tombo. Si pisaste en falso y ustedes tan claro le tiramo' el combo. Ustedes se hundo y todo el mundo sabiendo que aquí yo no hay fondo, que aquí ya no hay fondo. No hay chance pa' tombo, bloqueando los chotas como si mi nombre diquen bemo tombo. Si pisaste en falso y ustedes tan claro le tiramo' el combo. Ustedes se hundo y todo el mundo sabiendo que aquí yo no hay fondo, que aquí ya no hay fondo. Enmacarao, encañonao, tiro pepaso si salgo en pepao Estos palomos me tienen quillao, me lo maman tanto lo tengo pelao Si no eres de mi lao, en ti no confío, no te quiero al lao Muévete heavy, estoy descomputao y en cualquier momento dejo uno tirao Aunque no lo vean desde me siempre estoy rodeao Me hablan al oído, me dicen que saquen la tola y Si saco, corre, antes que era cara te borre ¿De dónde eres tú? ¿Con quién tú corres? Esto es el combo, no borre Me metí una perco y quiero otra más, no quieren problema y tola de más Estos palomos me tienen de más, si lo mango laquín te vamos a quemar Yo soy un demonio, estoy lleno de maldad, con estos pencos no tengo piedad Pásame el amigo, yo quiero tirar No hay chance pa' tombo, bloqueando los chotas como si mi nombre de quien vemos tombo Si pisaste en falso y ustedes de tan claro, le tiramos el combo Ustedes se hunden, todo el mundo sabiendo que aquí ya no hay fondo Que aquí ya no hay fondo, no hay chance pa' tombo Bloqueando los chotas como si mi nombre de quien vemos tombo Si pisaste en falso y ustedes de tan claro, le tiramos el combo Ustedes se hunden, todo el mundo sabiendo que aquí ya no hay fondo Que aquí ya no hay fondo El Gorilla Mayor, nigga Malicia City El Ecuador del Pánico Daily Family Quero o quero, brigada, la manada Free de conocido V-Action El Dorado del Pánico La Biblia del Pánico La Biblia del Pánico